¿Qué tal gente? Buenas tardes. Bienvenidos a Inglés con Mr. G. Hoy que fue el día de labores y por eso tengo a mi invitada la escoba aquí. You know we're getting busy. Sí, bueno. Muchas apariciones estelares. Entonces, el día de hoy tenemos algo bien complejo y que por lo tanto solamente voy a dar en una pasadita porque es una de las cosas que yo considero lo más difícil en el inglés. Hoy vamos a ver idioms. Primero que nada, no. Idiom no significa idioma, ¿ok? Entonces, para todos los principiantes por ahí que de repente dicen I speak to idioms, no. Idiom no tiene nada que ver con idioma. Idiom viene de idiomatic, idiomático, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es. De nuevo, esto es un tema muy extenso, entonces solamente voy a dar ejemplos, pero quiero grabarles un video especial en donde les diga como que los idioms más comunes que pueden escuchar. Y va a ser muy extenso y va a ser así como que, ok, si quieren aprenderse idioms, si quieren verlos, si quieren uno por uno, ahí va a estar. Pero los idioms son un tema muy, muy, muy extenso. O sea, pueden encontrar cientos, cientos de expresiones. Y como son expresiones vernaculares, como vienen de la cotidianeidad de la gente, pues un día pueden inventar uno nuevo o puedes de repente descubrir uno que se usaba hace 100 años y echarle más a la lista, ¿no? Entonces este es un tema muy, muy, muy pequeño. Pero vamos para allá. First of all, we're going to see definitions, examples, y les voy a incluir algunos que son de business, porque estos son de las cosas más comunes para utilizar en idioms. Ok, sopa Alex, gracias por darte una vuelta. Muy bien, hoy vamos a ver estas expresiones. Primero que nada, an idiom is a short way to say idiomatic expression, which is something that mustn't be taken literally but in figurative speech. Un idiom es una expresión en sentido figurado. Y sucede lo mismo en español. O sea, en español cuando tenemos algo que es una expresión idiomática, quiere decir que no vamos a tomar el sentido literal de lo que dice, si no vamos a entender que es algo en sentido figurado. Por ejemplo, vamos con la primera. Let's cut to the chase. Let's cut to the chase. De hecho tiene un equivalente en español, que es como vayamos al grano. Y a menos que estés hablando de la cara de un adolescente, dirías, ¿cuál grano? Vayamos al grano, igual que en inglés, let's cut to the chase es vamos a la parte importante. ¿Por qué se dice esto? Básicamente porque, ¿se acuerdan de las series de los ochentas y de los setentas? En donde, pues sí, tenías tu programa, pero siempre había una persecución, estilo los duques de Hazard. Ah, pues era así como que, sí, 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 historia, historia. Let's cut to the chase. Cortemos a la persecución. O sea, a la parte de acción. Y entonces eso se ha quedado y así como que, ok, ok, cut to the chase. Como ve al punto, ve al grano. Entonces, como dijimos, no es cut to the chase, corta a la persecución. Es simplemente ve a la parte interesante. Ok, vámonos con más. De nuevo, simplemente voy a darles ejemplos. You are the apple of my eye. You are the apple of my eye significa, you are my favorite, you are my best. En español, en México, tenemos una expresión similar que es, eres la niña de mis ojos. O, ah, ella es la niña de sus ojos. Seguramente han escuchado que lo dicen sobre todo para mujeres, pero es así como que, eres el consentido, la consentida, eres lo más importante. En inglés decimos, you are the apple of my eye. Cosa curiosa, en inglés tenemos muchos idioms que son con manzanas. Por ejemplo, the apple doesn't fall far from the tree. La manzana no cae lejos del árbol. ¿Qué es otra manera de decir, por ejemplo, este? Like father, like son. De tal palo, tal astilla. Ah, pues ellos dicen, tal padre, tal hijo. O, la manzana no cae lejos del árbol. Regularmente son para referirse a que te pareces mucho a alguien de tus papás o te pareces mucho a alguien de tu familia. Luego, otro con manzanas. Tenemos, how do you like them apples? También es una frase muy común y esto es más bien así como, ¿cómo te quedó el ojo? Porque es de, what apples? What are you talking about? Si han visto Goodwill Hunting, hay una escena en donde él le dice, I got her number. How do you like them apples? Como, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Qué te pareció eso? Entonces, esto es mucho más informal, es mucho más casual y se utiliza muchísimo. Cuando alguien dice, I am feeling blue, o, hmm, you're looking blue. También, chiste del rey de león. Hey, you're looking blue. Y Pumba dice, I would say yellow orange, golden orange, algo así. Desde no. Cuando alguien se ve o se siente azul, en inglés quiere decir que se siente triste. Por eso es, I got the blues. Como, ando tristón. Entonces, en inglés hablar de blue regularmente quiere decir triste. Por eso, en la de, eh, intensamente, tristeza es de color azul. Da. Ok. Igual puedo decir feeling or looking under the weather. Y es lo mismo. I'm feeling under the weather. Hey, you're looking a bit under the weather. Te ves enfermo. Entonces, casi lo mismo, pero esto es para referencia a que estás enfermo. To be around the bush. Exactamente lo opuesto a cut to the chase. Andarse por las ramas. Ah, en español también tenemos una expresión idiomática. Andarse por las ramas. O sea, el retrasar o no hablar directamente. Like, stop beating around the bush. Deja de darle rodeos. Deja de andarte por las ramas. Next. To call it a day. Estos ya son de los business idioms. Por ejemplo, cuando estás trabajando y es como, todavía no acabas, pero ya está. Dices, ok, you know what? Let's call it a day. Vamos a dejarlo hasta aquí. When you say, let's call it a day, es como, vamos a dejarlo hasta el día de aquí. Hasta el día de hoy. Mañana continuamos. No necesariamente que ya acabaste. Simplemente, you know what? We're tired. Let's call it a day. Ok, let's finish this and we can call it a day. Podemos decir que ya terminamos. To hit the sack. Este es más en otros contextos. I think I'm going to hit the sack. It's late. To go to sleep. En algunos lugares también dicen, to hit the hay. Como, golpear la paja, golpear el saco, es irse a dormir. En español, en México, por lo menos que yo sepa, así como que una expresión idiomática similar no existe en realidad. To add assault to injury. Eso también es muy común. Es básicamente hacer las cosas peor. Cuando estás contando algo que dices, alguien hizo algo malo y no conforme con eso, agregándole ataque a la herida, así como, y aparte hizo otra cosa más. Se utiliza mucho cuando estás narrando que pasó algo malo. To add assault to injury. Luego, to make a long story short. Es lo mismo que en español cuando dices, para no hacerte el cuento largo, alguien dice, ok, long story short. Regularmente ya nada más dicen long story short. Ya ni siquiera dicen to make a long story short. Ok, so we were there and long story short. Planchar oreja, ándale, al exceso, podría ser un equivalente de hit the sack. Planchar oreja, podría ser, sí, sí, sí. Pero creo que no tienen tantos porque en inglés tenemos muchísimo. Hit the sack. Hit the hay. Get some shot eye. Get some R&R. Hay muchísimas expresiones. En español no tanto. Entonces, make a long story short es básicamente lo mismo. Hacer el cuento, para no hacer el cuento largo. To break a leg. Esta es una expresión que viene sobre todo del teatro. Es una superstición. Si a alguien en teatro le dices, good luck, se toma como que es mala suerte. Entonces, le dices lo opuesto. Algo malo. Break a leg. Rómpete una pierna. Es de ser buena suerte. Ahora se utiliza una expresión que es, mucha mierda. Pingüino, mucha mierda. Que es, se supone que es una historia de que cuando había un estreno de teatro y la gente iba en carruajes todavía, obviamente por los caballos había mucha mierda. Entonces decían, uh, en tu noche de estreno hubo mucha mierda, hubo mucha gente. Entonces ahora los actores o la gente que está en espectáculo, como los estandoperos, va a tener un show y dice, ah, pues mucha mierda. En inglés no se dice eso, entonces a lo mejor se lo sacaron de las mangas por algún lado. Speak your mind. Igual, en negocios, a lo mejor estás con tu jefe y él te dice, you want to speak your mind? Please, speak your mind. Give your opinion. Como, di lo que estás pensando. Like, please, don't hesitate to speak your mind. Entonces es algo así como, sé honesto, sé sincero, sé franco. A dime a dozen. Esto es muy bueno. Quiere decir que algo es muy ordinario, que es muy común, que no tiene nada de especial. Es como que, hey, don't you want this? Fifty bucks. Fifty bucks, those are a dime a dozen. Esos son como de a diez por docena. Perdón, este, una docena por diez centavos. Entonces cuando dices algo así, me acuerdo una vez un jefe de recursos humanos estaba viendo currículums y dice, tengo uno de educadora. Y dijo, ay, esas salen del suelo, esas salen por todos lados. O sea, those are a dime a dozen. Esas son de una docena por diez centavos. Yo no lo dije, lo dijo él que quiere. Luego, to learn the ropes. Esta también es muy de negocios. Eres nuevo en una empresa. Ok, so, Felipe is going to show you around and he is going to help you learn the ropes. Aprender lo básico. To learn the ropes es así como que empezar a agarrar la onda, empezar a entender lo básico de algún trabajo, una empresa, etc. Luego, the learning curve. Esto también es parte de algo científico. La curva de aprendizaje. Pero se utiliza mucho en negocios. Por ejemplo, cuando estás tratando de calcular el mercado. Que dices, so, what do we expect from the learning curve of the customer? ¿Qué esperamos de su curva de aprendizaje? O sea, ¿cuánto tiempo les va a tomar adaptarse a algo? Así como que, ok, you're making mistakes, but don't worry, it's part of the learning curve. Es parte de la curva de aprendizaje. O sea, estás aprendiendo. Entonces, técnicamente es como un término científico, pero se utiliza mucho en negocios. Luego tenemos, to walk somebody through something. Y aquí es, to walk somebody through something. Esta es una abreviación muy importante. Cuando vean STH en un diccionario en algún lado, es la manera de abreviar something. No es SIF, no tiene que ver con los SIF. Entonces, igual lo dices en negocios. Por ejemplo, así de, ok, so what's your project? Well, it's this. Walk me through it. Como, explícamelo. Explícamelo. O sea, veme dando los pormenores. Can you walk us through this? Nos puedes ir explicando tal cosa. Entonces, es una manera de decir, veme dando los detalles, veme dando paso por paso. Y finalmente, porque solamente me dejo poner hasta la diapositiva 20, to touch base. Esto también es de negocios. No es tan común, pero es básicamente comunicarte con alguien. To check on someone. Esta es la abreviación para alguien. Someone. O say hi. Alguien le puede decir, hey, how are you, man? Good. What's up? Nothing. I just wanted to touch base. Solamente quería tocar base. O sea, solamente quería reportarme contigo. Solamente quería ponerme en contacto. Solamente quería hablarte. Puede ser en ambiente social o puede ser en negocios. Remember to call the customers just to touch base. Simplemente para reportarte con ellos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas expresiones idiomáticas hay? Titipuchales, montones, shitloads. O sea, hay puteros y puteros. ¿Por qué? Porque la gente las va inventando. Y muchas veces, pues como los memes, se van volviendo virales. Muchas veces son regionales. Y solamente pertenecen a alguna parte, a algún condado, a algún estado. Y hay veces en que son, pues internacionales, las puedes decir en Estados Unidos y las puedes decir en Europa. En español pasa mucho esto. Me acuerdo que una compañera de trabajo dijo, pues es que está caro y no está el horno para bollos. Y yo, ¿ah? No está el horno para bollos. En la vida había escuchado eso, pero le entendí así como que, ah, ok, sí, las condiciones no están para estar gastando. Ya entendí. Ok, ok. Y luego dijo, pero si nos cae un bono, uy, pues apenas el canasto para el guerrero. Y yo, a la madre, ¿qué es eso? Y lo mismo, nunca había escuchado esas expresiones. Obviamente ella las recogió de algún lado. Y esta es la parte importante del idioma. A veces, aunque tú no las entiendas o nunca las hayas escuchado, puedes inferir el contexto. Porque es imposible conocer todas las expresiones que se dan en el idioma. Incluso el tuyo propio. Lo mismo va a pasar en inglés. Es imposible conocer todas las expresiones idiomáticas, pero podemos irnos familiarizando con muchas. De todos modos, va a haber algunas que cuando las veas, dices, what the hell is that? Who the hell says that? Ya sea como que, ah, no te preocupes, este, no es muy común, o ya entró en desuso, ya casi la gente no la dice. O, ah, no, esto solamente lo dicen en esta región y no es conocido afuera de ahí. Entonces, les voy a hacer un video en donde les diga así como que varias de las expresiones idiomáticas más comunes, sobre todo separándoselas también en negocios o por situación, para que aprendan a expresarse de una mejor manera. Y esto también lo vamos a conectar con el siguiente tema que va a ser phrasal verbs, los verbos de frase. ¿Ok? Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy en inglés con Mr. G. Creo que fue el primer día sin eventualidades. Esperemos que sigamos así. Nos vemos mañana para una nueva clase. Gracias a todos. Yo fui Mr. G. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!